Quería compartir con vosotros este tema de los pastores que vieron a los ángeles en el cielo y pudieron sentir así la presencia de Dios y supieron seguir, escuchar y hacer la voluntad de Dios. En este lugar, en mi caso, puedo asimilar esta parte del Evangelio en mi vida, tanto pasada como presente, y veo cómo el Señor, durante tantos años, sin tener conocimiento de mi existencia, de Dios en mi vida, pues cómo he ido de un lado para otro, siempre de alguna manera buscando la felicidad, buscando el saber estar, el querer estar bien conmigo mismo, estar bien con los demás, y buscar al final una felicidad y una búsqueda intensa en el mundo, con todo lo que me ofrecía y un poco a mi manera, viviendo a mi manera. Esto me llevó completamente, esta búsqueda de la felicidad equivocada, por supuesto, pues me llevó a muchos años de soledad, de oscuridad, de abandono total al mundo y gracias a Dios el Señor un día me rescató de las tinieblas y me puso en el cenáculo y allí, pues durante unos cuantos años y un proceso de recuperación, pues me siento como llamado, ¿no?, como este pastor que, en este caso, en el mío, llegué al cenáculo, vi en alguna manera la presencia de Dios entre los hermanos, entre los hermanos que estábamos viviendo 24 horas sobre 24, trabajando juntos, sufriendo juntos, como bien dicen estos tres pilares de la comunidad, el trabajo, la amistad y la oración, y veo como, pues, como he sido parte del bien y del mal, sin Dios y con Dios, y veo como, desde este momento que Dios me ha mostrado su amor, que gracias a Él estoy vivo, que me ha sacado de las tinieblas, pues me he sentido realmente amado y reconozco que mi miseria y mi miseria, aún sintiéndome amado por Dios, ¿no?, veo como el Señor me llama cada día a dar lo mejor de mí, ya sea en el trabajo, en mi matrimonio, con mi mujer, con mis hijos, una exigencia máxima, total, que me lleva a, y anhelo, ¿no?, el deseo de querer hacer, pues, la voluntad de Dios y no la mía, aunque a veces a mí, pues, me guste, pues, o por comodidad o por cualquier cosa, hacer lo que a mí me convenga, el Señor no me pide eso, el Señor me pide que me pare, me pare a escuchar, aprenda a compartir con Él en intimidad un rato, en oración con Él, buscar en la palabra de Dios una confirmación de si eso que yo quiero en ese momento o deseo es la voluntad de Dios, y si no veo que el Señor me contesta al momento que yo quiero, también es voluntad de Dios, entonces, es cuando debo de aprender a esperar, pararme tranquilo, esperar los pasos de Dios, que los de Dios sabemos que no son los mismos que los nuestros. Y entonces, pues, eso es lo que quería compartir, ¿no?, que me siento, pues, como ese pastor que con mucha fuerza, fuerza que viene también del Espíritu Santo, pues, tengo estas ganas y este deseo de seguir su voluntad, de querer hacer su voluntad, y repito, aunque a veces me cueste, o aunque a veces la voluntad de Dios no sea la misma que en ese momento yo quiero, sé dentro de mí que es lo que Dios quiere para mí, ¿no?, que no hay nada mejor que eso, que hacer la voluntad de Dios. Y, nada, espero que os haya podido ayudar esta compartida, esta breve reflexión, que paséis una feliz y santa Navidad, que el niño Jesús nazca en vuestros corazones para traer alegría, bendición y a nacer de nuevo, una oportunidad que nos da para volver a empezar, y, nada, que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo a todos.